Siguiendo con un poco de política, Juntos por el Cambio tiene un socio clave que es el radicalismo. Ellos también están expresando su deseo de encabezar una fórmula. Gerardo Morales, Facundo Manes, Facundo Manes también tuvo algunos chisporroteos. ¿Temen alguna ruptura con el radicalismo o cómo se manejan? La nuestra es una coalición que este año va a cumplir ocho años. Hemos gobernado juntos, hemos atravesado una derrota, hemos vuelto a ganar. Yo no creo que la unidad está en riesgo, creo que todos somos muy conscientes de lo importante de la unidad de Juntos por el Cambio. Unidad no es unanimidad, no quiere decir que siempre estemos de acuerdo, pero sí que estamos comprometidos con ese 41% de los argentinos que nos votó y que nos votó juntos. Esto también se abre el debate porque el gobierno está jugando a paso, sí, paso o no. ¿Cómo toman ustedes si llegan a correrle el arco de nuevo y que no haya paso? ¿Cómo se definirían los candidatos o eso también les generaría algún tipo de problema? Me parece una trampa, como cada vez que hace el gobierno cuando las cosas no suceden como quieren. Entonces, como el juicio de la vicepresidenta no va como esperan, entonces quieren cambiar la corte y pasar a 15 miembros. Cuando la elección del año que viene creen que la paz los complica, quieren eliminar la paz. No se gobierna de esa manera, se necesitan reglas estables. Así que me parece mal. Ahora, nosotros tenemos un compromiso con los argentinos. Nosotros tenemos que competir y hay herramientas para llegar a acuerdos, con o sin paso, con ley de ley, con todo lo que quieran hacer y las trampas que quieran hacer. Nosotros le tenemos que ofrecer a la sociedad una alternativa. Bien, en este contexto, digamos, ellos se hablaban en algún momento de sentarse a una mesa de diálogo, oposición, gobierno y demás. ¿Crees que están dadas las condiciones? ¿Ustedes aceptarían sentarse a una mesa de diálogo? A lo mejor para plantear algunos puntos claves en lo que tiene que avanzar argentinos. Es difícil creer que alguien quiere diálogo con vos y, mientras tanto, está reformando la Constitución, que es la ley más importante que tiene el país, perdón, la Corte, que es la instancia judicial más importante que tiene el país sin consultarte, de un día para el otro, con los votos ajustados. Es difícil creer que hay vocación de diálogo si están eliminando las reglas electorales a menos de un año de elección. Creo que para que haya diálogo tiene que haber actitud de diálogo y, sobre todo, tiene que haber una agenda concreta. El oficialismo no nos convocó nunca institucionalmente ni nunca nos planteó un papel sobre la mesa con los temas que quería cambiar. Acá en Salta, hace una semana, dos semanas, hubo mucho revuelo por la ley de humedales que quería impulsar el oficialismo, digamos, y acá se tomó como una forma de que le querían meter la mano al bolsillo a los salteños y quitarle un poco de autonomía. A ver, con esta ley de humedales ellos creaban un registro donde decidían qué es humedales y qué no. Y justo en el medio de toda la explosión minera que tiene Salta, porque iban a tomar los salares como humedales, entonces nos afectaba la producción de litio, que ahora es una industria incipiente, pero bueno, puede sacar a Salta del letargo que tiene. Usted como diputada nacional, ¿cómo ve esa ley y cómo avanzaría? Primero, creo que hay un falso dilema si lo que se quiere plantear es una discusión entre quienes están a favor de proteger los humedales y quienes están en contra. Todos queremos proteger los humedales. Lo que tenemos que discutir es qué definimos como humedales. Esa es la discusión. En la mayoría de los países del mundo, los humedales ocupan entre un 7 y un 15% de la superficie de los países. Entonces, en esta ley se está planteando un 21. Bueno, creo que, y me parece bien que la comisión haya convocado a los gobiernos provinciales, y además me parece que son recursos provinciales que deben ser manejados por las provincias. Digo, el federalismo no se puede discutir solo ahora a la hora de los recursos monetarios, y qué provincia se lleva qué de la coparticipación o de los recursos no automáticos. También se discute acá. Entonces, creo que hay que escuchar la voz de los gobernadores, creo que hay que escuchar la voz de los productores, de los sectores de producción, también de los especialistas del medio ambiente, porque además también se ha planteado falsamente que la ley de humedales impediría los incendios. Y no es así. Digo, tenemos una ley de manejo de fuego que ha demostrado en su ejecución su fracaso. Entonces, hagamos las discusiones en serio. Nadie está en contra de proteger humedales. Pero definamos bien qué es humedal y hasta dónde llega. Una política. ¿Lo ven a mi ley dentro de Puntos por el Cambio? ¿Lo ven afuera? Por ahora no... Él ya ha dicho públicamente que no estarían juntos por el cambio, así que me parece una discusión que no tiene mucho sentido. Bien. La última. Usted gobernó una de las provincias más difíciles que quizás tiene el país. ¿Qué experiencia le dejó y qué cree que le faltó? Primero, me dejó la convicción de que las transformaciones profundas son posibles. Si cuando yo asumí la gobernación alguien me hubiera dicho que íbamos a eliminar la reelección indefinida, que los homicidios iban a bajar en la provincia un 36%, que íbamos a tener 13.000 policías corruptos apartados y varios presos, que íbamos a sacar 8.000 narcos de los barrios o que la policía iba a tener que presentar su declaración pública jurada de bienes y probablemente hubiera dicho que eso era imposible. Y la verdad es que con compromiso y convicción, con diálogo con fuerzas opositoras, porque yo nunca tuve mayoría, vimos todas esas peleas. Y muchas de esas peleas no volvieron para atrás. Entonces creo que lo que la provincia me enseñó es que no hay pelea imposible. ¿Qué es lo que faltó? Muchísimo. Es una provincia que tiene una deuda de muchos años con los bonaerenses y que necesita todavía más obras de infraestructura, mejores escuelas, mejores hospitales, más cloacas, más agua potable. Nosotros empezamos y terminamos en cuatro años de gestión 2.500 obras. Pero todavía falta muchísimo. Muchísimas gracias. Gracias.